Bienvenidos a los resultados de la lotería martes 4 de junio del 2024 Continuamos con el premio mayor Y el número ganador es 0 5 5 3 Serie 0 0 4 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo ¡Felicitaciones a todos los ganadores! ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, otros resultados ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!